¡Corre! 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 Amaba el béisbol, viejo, pero esa es la peor parte. Me encantaba venir aquí, ver a los otros chicos, con sus guantes elegantes. Pensé que sería el próximo Joe DiMaggio. Solía regresar y jugar béisbol en la calle. No importaba si no tenía uniforme o un campo de verdad donde jugar. A mí me encantaba. Pero Arthur... me lo arrebató Frank. Una vez que mi hombro sanó, yo... lo odié. Odiaba jugar y sí. Me dolía, pero... no fue por eso. Te diré algo, Bill. Vivir todo eso debió ser una mierda. Yo era uno de esos niños. Nunca me detuve a pensar en la suerte que tenía. Mi padre estuvo en cada partido que juillé, nunca se perdió uno. Es triste que tú... no la tuvieras. Lamento que no fuera así. Me hizo ser quien soy ahora. ¿Así es? Supongo. Te convirtió en el peor hijo de puta que haya conocido en mi vida, eso está claro. ¿Sí? Claro. Así es. De alguna manera, siempre termino aquí. Vengo a pensar. Vengo a pensar. Vengo a tener las de. Visto. No. Vengo a tener las de. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!